El Senado de la República consideró necesario la apertura a la regulación de la amapola, pues se considera un fenómeno sensible. Para el país por su vinculación a factores como la pobreza, los esfuerzos por erradicar la violencia y el del cuidado de la salud pública. Por ello, se adelantó que este ejercicio podría convertirse en una discusión de parlamento abierto. En este órgano legislativo, como indicó el anfitrión del debate, el senador del PRI, Manuel Añorbe Bañoz y el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, Sociedad Fentanilo, la nueva epidemia que infectará a México en una acción en conjunto, el Instituto Belisario Domínguez y todos los coordinadores de las distintas fracciones parlamentarias abrieron el debate sobre la despenalización de la amapola con fines medicinales y científicos a expertos, analistas, académicos y a la sociedad en general para que se contemplen estas visiones en la construcción de un marco jurídico que garantice un beneficio al país. En este sentido, Manuel Añorbe comentó que este ejercicio le permitirá a los legisladores del Congreso de la Unión tener mayores elementos para analizar el impacto y consecuencias de una nueva regulación de la amapola desde el punto de vista médico, social, de seguridad pública y económico, acompañado de los coordinadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, del PAN, Mauricio Curi, del PRD, Miguel Ángel Mancera, del PRI, Miguel Ángel Osorio Chonag, del PWM, Raúl Bolaños, y DMZ Dante Delgado, las distintas bancadas coincidieron en que es necesario delinear una hoja de ruta para transformar la realidad en torno a los índices. de violencia que se generan por su cultivo, pues enfatizaron, no podemos seguir esperando resultados distintos si no aplicamos soluciones diferentes, es un tema que necesita tener un análisis profundo de todas las propuestas existentes e incorporarlas para obtener soluciones integrales. A la problemática del tema que implica, expresó el senador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, podemos estar de acuerdo o no. Pero tenemos que empezar a discutirlo. No podemos esperar, acotó el panista Mauricio Curi, el daño que le hemos hecho al país y a los mexicanos no podremos repararlo jamás de ninguna forma, pero sí podemos comenzar a actuar para ponerle un alto, abundó, Dante Delgado. En su intervención el exsecretario de Gobernación, Osorio Chonag admitió que, efectivamente no ha dado el mejor de los resultados, enfrentar solamente el tema de tráfico de drogas a partir de enfrentar a los carteles de la delincuencia organizada, por lo que refrendó, no hay que huir, darle la espalda a los temas que son de nuestro interés como país, como nación, algunos que nos lastiman, que tienen consecuencias trágicas como este y que no podemos dejar a un lado el debate nacional.